El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y hasta el rincón más lejano Se escuchan alabanzas a mi nación Como buenos mexicanos Entonaremos a continuación Nuestro glorioso himno nacional mexicano Dirigido por la alumna Ariana Y la señora Pedimos a los presentes Estar en posición de firme Y guardar la compostura adecuada Gracias por ver el video